Estamos muy contentos por la cantidad de participación que tuvimos en cuanto a la gente, hubo más de 300 personas y arriba de 1700 comentarios, así que la gente se enganchó y bueno, por suerte la historia de Alejandro que es el ganador, nos deja muy contentos a todos, él está iniciando su casa y bueno, llegó el momento de la parte de pintura, ya le solucionó este gran problema que es para todos. Una despreocupación Alejandro, ¿cómo andás? Un gusto, ¿cómo te vas? No, la verdad que chocho, porque imagínate, todo el proceso que estamos por iniciar, que estamos ahí próximamente de hacer las cosas y de ganar el premio de la pintura, que ni siquiera te lo esperaba, vi el mensaje, me avisaron ganaste, imagínate, yo chocho, y bueno, fueron 2 o 3 días que tuvimos que esperar para ponernos a acuerdo, así que feliz, feliz. ¿Y te solís anotar en sorteos así? Sí, medio raro, pero justo lo vi por un amigo que lo subió y bueno, yo como, pruebo, 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 así que bueno, chocho, la verdad que chocho. Bien, son unos cuantos miles de pesos menos, ¿no? Al momento de hacer el presupuesto, te vas a evitar un dinerito importante. Sí, es muchísimo, la tranquilidad que sí, porque nosotros nos dan la casa de lote propio, pero esa parte no está, no está incluida, o sea que imagínate la alegría de decir, bueno, ya es algo menos que tenemos, es una locura, estamos re contentos. Bien, ¿lo pintan ustedes? Sí, señor. Está muy bien. Seba, y además consolidando también la sección pinturas de la firma. Sí, la verdad que para nosotros fue un golazo la cantidad de gente que se anotó, que participó, y se empieza a nombrar un poco el producto este, Casa Blanca y Polacrín, que son productos que no se comercializaron en San Carlos. Son los productos de bandera que tienen. De bandera de toda la línea de Sinteplaz. Así que, muy conforme con la respuesta de la gente, tenemos un segundo y tercer premio, que dicho sea de paso te los nombro. Sí. Luján, Segovia, va a pasar también por el local, va a tener pintura de interior, y el tercer premio, Mariel Cabrera, también con la misma disponibilidad para pintar su interior de la casa. Muy bien. Así que muy contento, Freddy, la verdad que nos fue bien, estamos contentos, notamos que hay una demanda de gente que quiere pintar su exterior de casa grande, así que bueno, los esperamos todos en el local para que pasen y vean la gama de productos, la gama de colores y la calidad de pintura que tenemos. Bien, y recordamos que hay un asesoramiento que también se le brinda, porque a veces vamos desconociendo un poco este rubro que es tan variado, tan amplio. Sí, sí, la verdad que hay mucho por interiorizarse, mucho por preguntar, y bueno, como te dijimos al comienzo, dar las soluciones de cada caso correspondiente, ya sea impermeabilizar, dar color, o algún otro trabajo que se realice. Bien, Seba, las líneas de pago, ¿cómo son? Líneas de pago, trabajamos con todo lo que es tarjetas locales, en tres cuotas sin intereses, y tenemos el día sábado, el Ahora 12. Tanto Visa como Mastercard, tienen ya su financiación de la Ahora 12, que es conveniente a la hora de hacer un pago con la inflación que tenemos, realmente conviene hoy. Muy bien, bueno, a pasar entonces por calle Belgrano. Belgrano el 553, así que los ganadores los felicitamos, y los invitamos a que pasen por la local a retirar su premio como lo hizo Alejandro. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. No, gracias a vos. Muy amable, Alejandro, felicitaciones. Muchas gracias. A Seba le gusta pintar, por si querés llamarlo. Para venir, goce. Por si querés llamarlo. En estos días de calor lo único nos agarra a Seba, los pintores. Sí, al terminar el día siempre un brindis. Sebe cerveza, es que no es cualquier sebe. Gracias. No, gracias a vos, Freddy.